Más por si acaso un día quisieras tú volver Un previaje al bando, más debes de saber Si vuelves a esta casa, tú solo vas a encontrar Si encajas de pañuelos, por si te da por llorar Y hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete, escoge, hey, hey, hey Y hay un tren a las cinco, un camión a las seis Pues reservación en listas, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete, escoge, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Tus reservación en listas, hey, hey, hey Hay un tren a las siete, escoge, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Tus reservación en listas, hey, hey, hey Con tu nueva existencia de la radio en la morenita Tocando la mejor música del mundo El silencio para mí No es estar calado Ni la soledad Un lujo que yo he robado Y aunque nada entre la nada Aún lucho por la vida Aunque nada entre la nada Aún lucho por la vida De mi boca a otras bocas Nacen mil palabras sinceras Pero atadas Y en cada nudo una pena Y aunque nada entre la nada Aún lucho por la vida Aunque nada entre la nada Aún lucho por la vida Ayudadme A cambiar por rosas mis espinas Ayudadme Ayudadme A cambiar por rosas mis espinas Ayudarme a cambiar mi mundo por amor Yo soy como un pastor alejado de sus montes Que ha perdido su bastón, sus cachorros y hasta su nombre Y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida Aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida Ay, de espadas a la luz, yo busco mi sombra Y quisiera creer que mi sombra es tu persona Y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida Aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida Ay, ayudarme a cambiar por rosas mis espinas Ayudarme a cambiar mi mundo por amor Ayudarme a cambiar por rosas mis espinas Ayudarme a cambiar mi mundo Ay, de espinas Ay, de espinas Ay, de espinas Ay, de espinas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor Ayúdame a cambiar mis espinas por rosas Ayúdame a cambiar mis espinas por rosas Ayúdame a cambiar mis espinas por rosas Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Has dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te he sido fiel No dejaré de quererte jamás No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás 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 Un amor sin cadenas tienda Que no me falte jamás 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 Son los ocho consuetos. Jamás, tus risas ni tus silencios jamás, jamás, que no me falten tus besos jamás, jamás. En tu balcón hay un nido y en ese nido un jilguero. Nunca le cortes las alas ni lo hagas tu prisionero. Él quiere cantar amores, alzar las alas al viento. Es el jilguero que habita el alma y el pensamiento. Si a él le gusta la libertad, déjalo volar. Volar en busca de la verdad, déjalo volar. Pajarillo que llevamos en el alma los humanos. Pajarillo que llevamos en el alma los humanos. Si a ti te gusta la libertad, échate a volar. 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 Continua en Sintonía de Radio La Morenita. Tocando la mejor música del mundo. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carnín. Ser el jambor que te suavice, el baño que te vaya. Ser las 8 con 57. La toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda. Besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama. Despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos. Entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida. Ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das. Te imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi...